Amigos, pues son las, ya, pues son pasadas de medianoche, 12 con 4 minutos. La gente anda medio mal, la verdad que se metieron ahí unas cosas que no quiero decir ni qué. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya, ya. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Chécate, chécate. La cara, la cara, la cara, la cara, mire. Hey, what's up, compas, ¿cómo están? Espero que estén poca madre. Sean bienvenidos a este nuevo video. Video en el cual, amigos, sí, 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 sí. El día de hoy va a pasar algo que muchos de ustedes estaban pidiendo, que muchos de ustedes ya exigían que se repitiera. Y es nada más y nada menos que el que se duerme, pierde. El camarón que se duerme se lo lleva a la verni aquí el día de hoy. Así es que pónganse abusados que el día de hoy estamos por acá, alquilamos un lugarcito exótico, la verdad, grande para poder realizar este video y otros que se van a grabar el día de hoy. Por acá anda el compa, hasta el seco se dejó venir a... Me dejaron venir, güey. Seco, güey. Qué rollo. Ponte la pila, güey, porque tú también si te duermes, pierdes, güey. Ay, pero si no duermo, ¿me voy? Y si no duermes, también te va a cargar la verni en la convulsión. ¿A qué andas el compa, Chayra? Compa, Chay, ¿estás listo, güey? Ay, yo estoy listo. Yo estaba esperando este videíto porque... ¿A qué hora te vas a dormir, Chay, güey? Yo no voy a dormir, güey. Si andas enfermo. Mira. Mira, te andas queriendo enfermar. Eso más, ya, ya, puntos menos porque te vas a debilitar, güey. Yo creo que tú y ando buscando ahí un escondito por si me vas a sueñir, tú, pues. Ajá, güey. Ya cantó, ya cantó. Por si me... Ya cantó, ya cantó. Mira, compa, Niñoki, alias Dora la Exploradora, el día de hoy... Sí, sí, sí. ¡Es el mapa! ¡Es el mapa! ¿Qué esperas el día de hoy, niño? No espero nada, güey. Esperar cosas es condicionarse a algo y sufrir. Solo pronostica quién crees que se va a dormir primero. Yo pienso que el Chay porque anda queriéndose enfermar. ¿Tú? Es que estoy dudando entre el Chay y yo porque te veo chido. Es que subimos un cerro, güey. Ayer va. Y aparte, no he dormido. Dormí como cuatro o cinco horas. La tienes difícil, la tienes. Pero él está enfermo. Esa madre... No sé, sale luego. Sale. Mira, compa, Niñoki. El Río de Pleuva aquí reportándonos en el videíto de... Compa, Niñoki, ¿tú nunca has estado en un que se duro en el pierdova? No, jamás en la vida. Bueno, pues bienvenido sea. Espero que vengas con pila. Sí, ahí sí, sí, te la debo. Y yo soy señor, pues. Es cierto. Yo para las nueve y media estoy cascabeleando, pues. Porque me levanto a las cinco, pues. El que cascabelea más chido es este. Me voy para el hoyo, güey. ¿Cómo hace? Oye, trae las pastillas. No, güey. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues no, no sé. Hombre, seco, pone, 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 pone. Ese coño no quedó video. Quiero responsabilidad ahí con tu jefa, güey. Tu jefa va a decir que... No, no. Mira, la neta. Hermio viene estos días, pero no creo tronar, pues. La neta. Y aparte, no me persino ya, güey. Ah, bueno. No, pues si con la persinación te basta, pues. Ya dijo. Vamos a entrar acá a la casa. Miren, le voy a dar un pequeño recorrido. Acá ya no se ve tanto. Está la alberca. Ya está empezando a oscurecer. Van a ser las seis. Aquí ahorita oscurece temprano. Son las seis aproximadamente. Tenemos alberquita. Tenemos zona de estar por allá. Tenemos un gran estacionamiento por allá. Igual en los videos de los play los pueden ver más. El niño, por cierto, anda grabado. Tú andas grabando como video detrás, ¿no? Ahí tomita se pica ya. Entonces, si quieren ver bien el lugar de día, vayan al canal del niño. ¿Qué? Está grabando el... Está repartiendo queso este chavo. Eh. Está repartiendo el pastel. Es que siempre lo había repartido, niño. Lo que pasa es que... ¡Está horrible! ¡Tú no querías agarrar una rebanada! ¡No querías arreglar! ¡No! ¡Andamos bien! ¡Estábamos bien! ¡Estábamos bien! El niño ya se animó a agarrar una rebanada. Y el día de hoy... ¿Qué rollo? Miguel A... Miguel A... Sí les trajo el estudio para acá. Todo, viejo. Venimos a chambear, viejo. Venimos a chambear en todos los aspectos. En todos los aspectos. ¿Qué rollo? ¿Se sube? Eh. Un campamento que me aventé, güey. Se agraba. Ese me gustó. Hasta para la miniatura me gustó esto. Este era este. De hecho, hace la miniatura, güey. Ah, de hecho, de hecho, güey. De hecho, la estoy haciendo. Estoy haciendo la miniatura. Pues bueno, Miguel A... Se repite. Ah, espérate. Saltamos un poco. Verga, verga, verga. ¿Qué? Eh, güey, todo bien raro, güey. ¿Qué pasó? Mira, esta madre agarra las caras, güey. Ese cuadrito que ves ahí... Ajá. Es un ojo, güey. Y ahorita que estaba así... Estaba agarrando aquí, güey. No sé, mamón, güey. Aquí, mira, aquí. Se está metiendo. Va, 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 va. Ah, no, no. La raza se dio cuenta que no estaba enfocado yo, güey. Estaba enfocado. No sé. No sé. Estaba enfocado acá y el cuadrito. El cuadrito del ojo me aparecía ahí, güey. ¿Cómo le metes cañaña, Prieto, güey? Ey, no sé. No, güey, no mames, güey. Lástima que el cuadrito este no se ve... O sea, esto lo podemos ver nosotros en el cuadrito. La gente no. Pero la gente sí va a ver que yo no estaba enfocado. Estaba enfocado allá donde estás tú, güey. Mira, y ahorita, aunque estés tú, güey, no te enfoca, güey. Mira. Ya te voy a enfocar porque ahí estás solo, mira. ¿Te da cuenta que estaba así? Y yo me puse y no me agarraba, güey. Relax. ¿Qué espera de este que se va a romper el 3.0? Mira, ven para acá. ¿Qué? Ven para acá. Yo... Voy a hacer algo, güey. A ver, pinche cabeza de futbolito, ¿qué? Yo tengo una misión... Yo tengo una misión esta noche, güey. A ver. No sé cómo, güey, pero... Ey, ¿qué estás buscando, güey? La dignidad del compa Roche la tengo que encontrar este día yo, güey. Ah. Amigo, esta es la cocina. Por cierto, el compa Roche ahorita no está. Lamentablemente tuvo un incidente familiar, lo cual está en veremos si viene o no viene. Pero, plebe, güey, yo sí les quiero decir algo, güey. Si viene el compa Roche, güey... Ah, sí, era ahorita. Mira. Sí. Esto es lo único... Sí. Mira. Si viene el compa Roche, güey, le mandé a hacer un pastel especial, mira. Sácalo ahí, ché, güey. A ver, le damos la mesa. Tengo recuerdos muy, muy paternales de este pastel. Mira. ¿Dónde? Pastelito, viejo. Pero si viene para acá, lo van a mirar el restaurista. No, por eso ahorita no está él. ¿No lo metas de carro? Sí, sí. Ahorita que llegue, ya lo pasamos para el carro. ¿Qué opinan ellos? Me da un chingo de lástima el pastelito. Me han tocado morderlo, pues. No, 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 no. Yo llevo acá, a este lado. No, pero tranquila. ¿Discreo, discreo? No, 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 no. Pruébalo nomás. ¿Puérale tú una vez? ¿Está bueno? No, Verdi. Ema, voy a cortar si se van a ver el pastel. Ay. Así nomás tranquila, porque... Ya, 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 ya. Mira, mira, mira. Tapa lo chay, porque luego se lo va a acabar aquí el día. Bueno, amigos, en caso de que el compa Roche asista a esta velada, aquí lo espera un pastelaje. Los demás castigos que pueden pasar, eso sí nos lo voy a revelar. Ahí nos lo vamos a ingeniar entre todos a la hora de que encontremos a alguien por ahí dormido. Pero bueno, esta es la casa. Es una casa grande, la verdad. Está muy, muy, muy agradable. Acá el compañero también parece que instaló su estudio, mira. Hay una sala. Y los cuartos también están muy grandes, mira. Está grandecito este cuartito. Dos camas matrimoniales. Por acá una cama quinsai. Está grande el cuarto. Por acá un baño, closet. La verdad está grande la casa. Chequen por acá. ¿Qué es para acá, Miguel? A otro cuarto. Este otro cuarto, igualito que el de allá, que también es igualito. Tiene igual vestidor y baño, güey. Miren, que acá hay un patiezón. Bueno, un patiecillo. El cual va a ir a la cocina y también aquí a la madre, que es una zona de lavadero. Hablando de pasteles, amigos, el compa Miguel Axe va a replicar un video bien perro, gracioso, que hicimos hace unos años, que es el de los pastelazos, güey. Pero algo especial de ese video, no sé si te acuerdas. Ahí fue donde se dio a conocer oficialmente el Squad de la Muerte, güey. El Squad. Ya el nombre Squad de la Muerte ahí fue. Así es que si quieren ver ese video, va a estar en el canal de Miguel Axe. Igual todos los videos se los voy a dejar acá abajo en la descripción. El del Cháez, el de Miguel Axe, el del niño. Hasta Paniqui creo que va a grabar. El roster también va grabando. Entonces, aquí en la descripción de este video se encuentran todos los videos que se van a grabar este día. Bueno, entre hoy y mañana. Y pasado creo que también. Bueno, en fin. Seguimos por acá. Vamos a ver cómo nos va esta noche. Así es que, acompáñenme. Vamos. Compas, pues aquí seguimos descansando. Esperando que sea más tardecito para empezar lo bueno. Pero de momento lo que vamos a hacer es que vamos a pedirnos algo de comer. No sé, vamos a... ¿Qué será bueno, plebe? Una hamburguesita ahí me antoja. Sí, también. Jalo, jalo maraca. ¿Cómo dices? Jala, jala tú, jala tú. Jala tú. Bueno, amigos, vamos a pedir hamburguesas aquí en Rappi. Yo creo que puede ser Enshak, yo creo. Vamos a pedir. O Fast Food. ¿Con besito comunicar? Fast Food. Fast Food. Yo no sé si que va un padre. La que sea el Cháez. Bueno, amigos, vamos a pedir hamburguesitas. Ahorita les comento que terminamos pidiendo. Mientras aquí continuamos. Así es que, acompáñenme. Compas, ya tenemos por acá nuestro combo de hamburguesas que nos trajeron por Rappi. Y recuerden que sus restaurantes y platillos favoritos se encuentran solo por Rappi. Como por ejemplo, Hooters, Sheyshack, Fast Food, Keen, entre otros. Aprovechen y descarguen Rappi. Porque si son nuevos usuarios, usando mi nuevo código que es Whatsy100. Así como está escrito aquí en la pantalla. Les da 100 pesos en la aplicación para sus pedidos. 50 pesos se les aplica en un pedido. Y 50 pesos en el segundo pedido. Así es que aprovechen. Descarguen Rappi. Usen mi código. Y pídense algo rico por ahí. Mientras ven este video. Jálense. Porque el video va a estar larguito. Así es que, váyanse pidiendo algo. Disfruten como nosotros. Que vamos a cenar. Un pochay. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Y bueno amigos, pues ya andamos por acá. Cada vez trasnochando un poco más. Ya son más de las 10 de la noche. Así es que, pues próximamente ya se vienen, yo creo, dos, tres. La gente anda medio mal. La verdad que se metieron ahí unas cosas que no quiero decir ni qué. El niño y el seco andan mal. De hecho, el chai grabó una parte ahí de cómo anda la plebada. Cómo anda el seco. Eh güey, ya de lo que me ha reído, güey. Ya güey, siento lo que me voy a roncar para mañana. Ya por ahorita no se irá. O talibán a la ver, ¿no? Pues bueno, me voy a mover qué pasa. La verdad que aquí afuera sí está, sí está frío. Ahí viene la plebada, mira. Eh, ya controlamos el pedo este. Ya anda bien. Que va a andar bien, güey. Velo, güey. ¿Cómo va a andar bien? ¿Cómo va a andar bien, güey? ¿Cómo va a andar bien, güey? Aquí en este espacio sí te quiero pegar. Te voy a decir algo. Me voy para aburrir un verga. Que anda bien, dice. En este espacio sí te quiere pegar, güey. Ponte tu mano de cámara. Ey, pero ¿qué me dijiste que me ibas a decir? Ay, no sé, güey. Agarra la cámara para terminar de grabar, güey. Cuando te pegas y se acaba el video. Ah, cuando te pegas y se acaba el video. El niño, güey. El niño. Amigo, la verdad no sé qué va a pasar en este video. La gente se puso algo exótica. El rol no ha llegado. El rol no ha llegado. ¿Qué anda así, güey? Está nacido de la mamada. El niño, güey. Yo también lo entiendo a veces, pero neta. El niño, ya, 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 ya. ¿Qué? Ya hablando bien. Ya bien, güey. ¿Estás bien, güey? Sí. ¿Qué está aquí atrás? Dime, pues, explícame. Pues eso que le dije esa rata que no entendía, güey. ¿Qué no entiende? A todos los demás, güey. Ey, cálmate. Ya ven para acá, güey. No haya bien, güey. No sé qué está pasando. Aquí, creo yo que los que quedamos más bien son el Miguel H. Que me está grabando ahorita. Y yo. Por aquí les voy a dejar un pequeño clip así de las risotajes que traen ahorita. Andaban en la luna. No sé qué pasó. ¿Tú qué crees que pasó, Miguel H.? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy esto, güey! ¡Este, güey! ¿Qué, pa' él? ¡Se está llenando, se queda, se queda? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ärte, güey! ¡Ésta pasando la cuarta vertical! ¿Qué te pasó? ¿Eh, güey? ¡Ey, güey, güey! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Esttherese, gu emancipó a la flute! ¡Agriparto! ¡Ja, ja, ja! ¡Aah! ¿Qué dice qué? ¡Ha! ¡Ah! ¿Qué dice? ¿Qué, güey? ¡Ah! ¿Qué le dijiste? Dice, 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 me cortaron el p*** Y se lo agarra el hijo de esa p*** Andame encepillado, el niño anda como que, como que se viajó, como que anda en otro planeta el ahorita El panique también dio lo mismo Pero como que ya se le bajó panique Sí, el panique como que ya está aterrizando Estoy platicando con el niño y pura mamá me dice Mira La curre barrio que traigo, güey ¿Por qué curre barrio? Sí, puras cosas que he escuchado, pues, unas plebes ¿Con las plebadas? Unas plebes La plebe El seco pobrecito, güey Amigo, yo creo que lo mejor va a ser darle un bajavión a esta racita Para eso Miguel Axe mandó a traer un palzuchida Llegó justo a tiempo una charolita Un gato mal Un gato mal, plebe Trae de trusa Miren, qué bien le va a caer esto, eh Le metí seriedad, ¿no? ¿Cómo se caería? ¿Cómo se caería un palzuchis? Dime cuánto Amigos, pues aquí andamos todavía trasnochando un poco Ya son aproximadamente las 9 de la noche Y pues ya empezó a hacer frío Así es que ya nos pusimos su etercitura Andamos bien Berni Berni Clotting, por cierto Esta sudadera para cuando estén viendo este video Ya está la pre-venta Jálense Les dejo el link acá en la descripción Del video para que vayan a la pre-venta De esta, o sea, una semana vamos a tener de pre-venta ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes ir a comprarla Aseguras la tuya Y en una semana se te hace el envío Hasta tu casa Hay envíos a todo México y a Estados Unidos Está esta y la de compas Que es esta que está aquí en la pantalla Después si quieren armar algo para el frío Ya está disponible Es que bueno amigos Vamos a ir por acá Viendo Quien se duerme primero Amigos, pues son las Ya, pues son pasadas de media noche 12 con 4 minutos Y aquí estamos pasando el rato, la neta Miguel Aya se puso la pijama de señor Y la Del señor que le sale, le cagaba el palo a la hija Del suero para que corre la visita Como dice Está mirando, es que es muy tarde, ¿no? Como que es muy tarde, ¿no? Y pues antes yo todavía me siento con pila, la neta El que sí siento que se lo está llevando El que lo trajo fue el 6, güey Oye, lo trajiste para que grabe Y aquí estoy grabando No, güey, es que se puso muy mal, güey Se puso muy mal, padre O sea, todos regresaron del viaje Y él no va a estar Y él se quedó allá en casa Allando, todavía La rapadita, güey La rapadita estaría verde Yo traje, ey Yo me traje una maquinita de la casa Yo me traje otra De los dos de una De los dos, tal vez, tal vez, tal vez O sea, que quede, que quede tranquilado Para que se tengan que rapar No sé, digo yo Mierda, güey Ah, qué verde Bueno, hay que checar Bueno, vamos a checar si se va a ver bonito, amigos En un momento Y vamos a decirse el primero Pues yo creo que sí va a ser el primero No quiso volver del viaje Pues le dije Yo te estuve platicando con él Eh, güey, ah, güey Un poco que me hubiera grabado Ya fuera de broma Fuera de mames Y si sienta más algo Ya me tripeado Y me decía Meta, güey Si estaba, güey Si, como fue Ayúdame, me dijo ¿Quiere que te ayude? ¿A volver? Bien, bien, bien Ya, ya Ya, ya Ey, ey, espérate, espérate Ey, parece que ya se va a ver el seco Chécale, chécale A ver, fíjate, fíjate No, fíjate, fíjate Fíjate en qué lado ¿Qué? Ok ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No te rías! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ríes Miguel? Yo no me estoy diciendo ¿Qué te pasa? ¡Tú te estás riendo! ¡Chivato llevado! ¡Miguel! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¿Cómo quedó? ¡No! ¡Tiene un huecón acá a un lado! ¡Un huecón más chín! ¡Se va a agüitar! Ya está agüitado, no se va a agüitar ¡Ah! ¡Pero no! Es que estamos en otro nivel ¡Gira! 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 ¡Qué güey! ¡A la bestia! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Está llorando! ¡Qué haces! ¡Hej! ¡Ewe... ¡No te rías guachis! ¡Ewe! ¡Equilado! ¿Qué pasó? ¿Está llorando? ¡No! la verdad es que no se si el seco todo es así en el viaje, se hizo como un corte de pelo extraño, no sé, se quiso como arreglar el pelo, yo pensé que se iba a terminar rapando, pero la neta no sé cómo ande, no sé si ya, o sea, es que no logro entender si está en el viaje o ya está en serio y se agüito, no logro entenderlo, neta, neta, tú qué sientes, Chey, yo siento que lo siento confundido, como que está, no sé, nunca lo había visto así, te lo juro, como que no, no, no aterriza, no sé, o sea, se metió al baño, se hizo un corte acá, pero ahorita anda así, como zombie, pues. Te vay Ese kho sigue en el baño, naik, pero no sé que ¿qué está haciendo? Thank you. Bombe, vamos a checar. Me Dios mío, no, no se ha cub marry la63. Seguí, seguí. Oye, oye Ay, yo viejo Oh, viejo loco Ey, cabrón Ey, cabrón Ey, cabrón Ey, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Cuéntame qué se hizo Cuéntame qué se hizo Ey, cabrón Toma, Shelby Toma, Shelby Toma porque no, no te estás en culera, pero Ay, 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 ay No se me ha to... Mira, haz tú Ey, yo qué, tú Tú porque yo me acuerdo bien Ajá, 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 ajá ¿Qué puedo hacer? ¿Yo qué? Tú también señecito y tú también ¿Y yo qué? ¿Yo qué hice? ¿Eh? No, no voy a estar Me está sumando la culpa a mí, güey El que graba, ¿por qué no hizo nada? ¿Eh? El que graba, ¿por qué no hace nada? Yo no grabé Tú estabas grabando Uy, yo estaba grabando ¿Ahí está? ¿Y qué hizo la gente en los memes? ¿Por qué el que graba no hace nada? Si cierro Yo tocaba la perra ¿Por qué? Cállate, tú no abrazaste pa' que no se moviera ¿Tú no hice nada o no? Y yo me reí ¿Yo? Sí ¿Y a qué horas? Hoy no Yo me reí La verdad Me causó gracia decir verdad Para serte muy honesto Amigos La verdad está haciendo ya muchos sueños sinceramente Van a ser las 3 de la mañana Como pueden ver 2 con 43 minutos Y la neta Yo sí quise dormirme la neta Me siento ya un poco cansado Pero todavía aguantamos Yo creo que todavía aguantamos Al final amigos El compa Roche no vino Lamentablemente Como les digo Tuve un incidente familiar No fue porque no lo haya querido La verdad tuve un percance familiar Un tanto delicado Así que Pues no sé si va a llegar La neta ya es muy tarde No creo que venga Pero Pero acá andamos Acá andamos Vamos a ver Miguel Aya se lo está llevando el boli Sigue editando Sigue editando Para no dormirse según Hay que chambear viejo Que wey Oye ni cafecito hay ahorita nada viejo Nada Ni un cafecito Falta Falta un cafecito No chiquen o por aquí cerca Tan siquiera Y que como olvido Ahí va Ahí va Va bien Miguel Aya se vino de Italia Y nomás trajo la máquina Para conectarla ahí a la pantalla Yo creo porque El seco sigue aquí Tallándose la melena Me vio bien Rocher o no? Wey Me vio Me vio Como argentino Acá de verdad Te miras Simón Así el corte Del CR7 Vigio este corte Córtemelo como el seco Así a pie la raza A ver El seco Como al fin Si Y va a llegar cuando ya mata Y me va a pedir el corte El corte El corte me lo comen seco Como anda niño? Como el video? Bien Ahí estamos Ahí va a tranquilas Ah pues es que Aquí estamos con los compas Que paso? Che tu? El simio a la venta El simio Con los plátanos a veces Yo pensé que estaba afuera Simio Es cierto No esta el chav aquí Si En serio No esta Se escondio Se escondio Se escondio el primate No esta Está bien en el cuarto? Se durmió Está bien Está bien No 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 A tu madre No Checando los clósetes A ver si hay un lugarcito Como el niño Que en el primero se escondió Se escondió el clóset Se escondió el clóset Se escondió el chav acá Tu no viste seco? No wey No se escucha nada No no Ahí esta Ahí esta Ahí esta Ahí esta Ahí esta o que? Eh? Adentro de la lavadora estará wey Uy! Está grande wey Como va a estar ahí wey La marca de ahí Ya se donde puede estar wey Donde? En la cuartita este Ahí anda por el top a la bala Simio No se vale esa madre No se vale encerrarse Chango No pues ya lo despertaste wey Pues pero no se vale que bebe Chango Mira ni salga porque aquí tengo el pastel de agua en la cabeza No estaba cerrada esta marca donde vayamos Yo lo cané wey Te puedo decir Eh wey no nos encontramos así mi amigo A ver en el carro Eh fíjate en el carro Oye espérate espérate Hay que ir planeando que la vamos a hacer si se durmió el wey Que la vamos a decir Que hacer? Que la vamos a hacer Esa esta buena Que? Hay que mearlo? No 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 Eso esta bien cochino Si wey Y que? Que me voy a enviar todos? Un coctel Un coctel Yo traigo una de miada Pero el problema es que no se puede ver en el video Pero hay que encontrarlo wey No pues hay que tener lista la miada El árbol se subió Comer bananas Si Abuelo Hay como tres árboles acá afuera No mira ya Ey espérate espérate Bueno vayas buscándolo Mira ya se lo que podemos hacer Si Lo que podemos hacer Es que yo te entrego porque llegan a orinar Podemos buscar una bolsa Ajá Y que orinemos en la bolsa Lo que podamos Y a la bolsita le hacemos un hoyo Y para que pueda salir en el video Porque si no no puede salir en el video Sale 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 Mira Mira wey Que? Aqui en la bolsa Con esa se hace? Aquí aquí Traigan a tu Si si Dale 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 Pero ahí no esta el baño wey Acá esta el baño acá Aquí Es el baño Que? 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 Eh? Eh? Esta afuera? Esta afuera? Esta afuera? Espérate guachil 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 Que? Vamos a mirar la misma bolsa Ah Con eso se hace viejo Venta Eh? Me estoy orinando y me va a chingar Esto parece que tiene diálisis Inca sumo Madre que es esa madre Se hizo diálisis de wey A la bestia wey Aaaaaaah Aaaaaaah Que asco wey Para el entizado Al uno no yo Que? Para el entizado Al uno no Un trago Un trago Ah que asco wey Un trago Noo no Falla Pesta wey Que? Un caja de reja No Yo canhete Estamos ahí hasta Si 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 El chingio esta ahí afuera Que? El chingio esta ahí afuera Esta dormido Ta dormido Si Vamos 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 yo lo orino, yo lo orino yo ya rape el seco quien lo orina? tu niño, tu niño, tu niño tu niño, tu 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 el seco, tu 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 seco se te metió la maquinita seco no asco a la verdad no, esa me me asco a la verdad mira, nomas le voy a hacer el hoyo yo que? el panique, el panique iniciación, iniciación está lindo, está lindo anda bájale, bájale la lámpara venga, venga, venga yo lo veo, ni yo allá está un bulto, allá allá está un bulto, allá en la ventana está un bulto se ve que está más fácil por dentro por dentro, por dentro, si venga, venga venga, venga 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué va a pasar con el paniqui? ¿Cómo que va a pasar? Si se duerme también se lo va a llevar a laverme. ¿Qué nos andaban diciendo? Que una bienvenida. Novatada. Novatada. Aquí no hay bienvenida. Aquí hay novatada. ¿Una novatada? ¿Cómo te pareciera una novatada? No. Sí. ¿Y cuál es la novatada? A ver. A ver. A ver. A ver. Yo te traigo esta. A ver. El paniqui. Según él se quiere dejar el pelo como alucina. Ya ves que los alucinas están aquí. Sí. Que nivel. El rango. No sé qué ver. Se lo quiere dejar así según él. Es que mucha ayuda. Que se deje de tonteras. Está bien. Yo respeto su. Su gusto. Pero. Pero que se deje de tonteras. Quiero que se deje de tonteras. Yo respeto. Pero que se deje de tonteras. Yo respeto. Pero es una p******. Lo que está haciendo. Nosotros. Nosotros no andamos con cosas de. De delicadas. Sí. Pues nosotros no se puede. Lo que yo estoy proponiendo de la raza. Fue que. Un reto cada quien. Un reto cada quien. Un reto tú. Un reto tú. Un reto yo. Un reto. Está bien. Es que con el chai nos pasamos de lanza. Yo le puedo proponer la rapada. Yo rapada. Yo rapada. Un reto. Que para tu. Tú propone la barba. Tú propone la barba. Tú propone la barba. Te voy a decir una cosa. El paniquí compas. Se muera bien feo sin barba. El paniquí si es el que dicen. Es el maquillaje we. Una vez llevo. Yo propongo el pelón, yo lo rapo, tú lo rasuras, tú le vas a pedir que se pegue un pase de tajín. ¿Quién tu madre? Y ya no me faltan los otros. ¿Y qué iban a poner los plenos? Ah, te había dicho huevazo. Yo quería ponerle huevazo. Ah, tú peorle un huevazo, un huevazo. Pues está arruinando el peta de tajín. Sí, güey, también estaba la que dure una hora bajo el agua, ¿no? Bueno, amigo, ¿qué pasa? ¿Cómo terminamos este cotorreo? Mañana juega México, bueno, al rato más bien juega México contra, ¿quién? Contra Polonia. Se me desapareció. Ah, amigo, la neta, me vine a descansar un poquito para acá a la cama porque me perdí a estar un rato acostado. Digo, corre el peligro de que, hey, sí, amigo, te duerma, te voy a cargar el boli otra vez. ¿Qué gusto tengo, güey? ¿Me viene tarde para él? No, es temprano. Eh, güey, ojalá que se vea mal rosca, güey. Eh, ya llegó ese, güey, que le dijiste a la racita. Ya, 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 ya. ¿Me lo presentaste? Sí anda amareado en el rosca, güey, porque, obviamente, con lo de su abuelo, pues, y pedo. Sí, jodas, güey. O sea, según él dice que en pura verni, pero yo sí que se anda amareado. Se va a pasear con el seco. ¿Y contigo no? Sí, pero el seco quedó bien, güey, al final de cuentas no se ve tan mal, güey. La neta, si uno comenta la raza ahí, sí se agüitó el seco primero, se alivió, pero ya después se alivianó el viejo. Se con cabeza y cuando me hace poner. No mames, güey, ya. Tú no sabes lo que llega a los 30, Chay. ¿Eh? Tú no sabes lo que llega a los 30, güey. Después de los 30, la neta, la de verdad, no, 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 no sé. ¿Para allá, güey, para ahí, no? No se pueden, güey, te lo juro, güey, yo ya estoy así, güey. Ya, güey, hágame. Vete, güey, vete, ¿qué puedo pasar? Hágame lo que me tenga que hacer, güey, ya, güey. Estoy así, así de tomar esa decisión, pero pura verni. Oye, Wati. Ahí sí, güey, me vuelven a achar. Sí, todavía. Los pleques, güey, están en la sala. A ver. Qué rollo. No, 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 no. No, 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 no. Te dejó un paso. Dejo, dejo. Me estaba oyendo, me estaba oyendo. Me libre, ahí se los plebe. De ver que está dormido. Me estaba oyendo, güey. Sí. Kiley, vamos a buscar a Miguel. ¿Qué? Se perdió Miguel de repente. ¿Miguel Hans? Miguel Hans. No sé, ¿no? Mira, el Ross, el Ross, el Ross. Yo estaba aquí editando. ¿Qué? ¿Qué? Tranquila, ahí. Se perdió Miguel Hans. Se perdió Miguel Hans. pero ya tiene rato a buscarlo te iba a cargar la vernia que está bien grande aquí no sé hablando por teléfono ya buscaste dentro ya busqué en los cuartos y no mire nada estos verga ahí están, no me buscan nada se había metido a su carro, estoy seguro si se salió la por teléfono ahí en el cuartito ese espérate si se salió la por teléfono a lo mejor está en su carro espérate que va a ser el carro ah si está abierto atrás no, no hay nadie me voy a echar luz ahí verga, cierre a hacer a ver, fíjate usted puede subir ahí o no asómate allá arriba allá arriba, asómate si no hay nadie no se ve eh no yo voy a echar una puerta abierta ¿dónde? a ver, a ver, fíjate larga, esa madre que es esta casa tiene más rincones que la de es como el mantenimiento de la de el tipo de edad que no va a entrar no, no está aquí hay que decirle a los players que nos ayudan a buscar ya lo buscaron aquí no han salido para acá Miguel AX es que no lo encontramos afuera tampoco dice este güey que se fue a hablar por teléfono ayúdenme a buscar ayúdenme a buscar los rosca güey ay, gallo gallo, gallo déjalo, 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 déjalo déjalo ey, está bien, déjalo, déjalo, déjalo déjalo, déjalo, déjalo no, creo que se haya, no creo que se haya puesto donde con por qué roca güey está en el historio yo sí estoy, p***, a jabón no estoy de control ¿Cómo va a aparecer algo a la vernia? Trae para acá la lámpara, Panicax. Eso no piensa agua. Es que lo buscamos por todos estos lados, güey. Bueno, entre las ramas no. Entre los árboles no, pero... Pero está Arlene, está Arlene. ¿Cuál bañito aquí irá? ¿Cuál bañito? Ya, ya. Ah, entonces ahí no entramos a ver. Mira, mira, ahí. Hice otra cosa. Pues ahí está la moto del niño, güey. Ahora la moto, güey. ¿Eh? Está tenebroso este cuarto, güey. Es, güey, es de bebé, güey. Hombre, yo no me meto ahí, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿En su carro? Ya, ya, ya buscamos en su carro. No está, no está. ¿Qué? ¿Qué hubo que haberse subido para allá? A ver, fíjate, Rosca. Allá en aquel techo no estaba. En aquel sí lo buscamos. A la cámara, a la cámara. Súbete, súbete, súbete. Averigua, averigua. Averigua, averigua. Búscale bien. Pero búscale por el otro lado. No, no hay nada aquí. ¿Hay unos moros por el otro lado, güey? Ah, sí, güey. No, 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 no. ¿Qué tal si siguen ahí, güey? Claro. Ya, cuando llegó a este... Sí, ah, pues... ¿Los moros de carro? Ey, cállense los cinco, pues. Si están ahí, pues... No, man, acá aquí arriba, hijo de la vernia. ¿Eh? Ya los conozco. ¿Quién? Eh, solo, solo, solo. ¿Qué tal? ¿Los moros, cabrón? Ay, me quedé pañito de verga. No, pero... Ey, me voy a subir contigo. Para que veas que... Subete. Pero se va a romper, dale más para arriba. No, 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 no. Se va a romper, güey. Eh, sube, sube, sube. No, se... No, se... Se, 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 se... Se, 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 se... Se, 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 se... ¿Cuándo es, güey? Confía, padre, en la lealtad. Súbete, niño, súbete, niño, súbete, niño, súbete, niño. Che, mi hija, por la fe. Hijo de tu perra, vida, ey. ¿Y se trata del que se duerme, güey? ¿Y el que lo dejen arriba? ¿Y te dormiste? ¿Se te dormió el gallo? ¿Se te dormió el gallo? ¿Vas a sacar los dotes del simio, Akira? Acá, ponlo acá. A este lado de la escalera. Va a leer, le voy a leer. Ey, 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 ey. ¿Tú qué le mueves? Ey, yo qué, yo qué. Joder, tu perra de vuelta, me lo vas a pagar. Yo no le dije... ¡Eh, eh, eh, eh! Está saliendo el guacal, güey. ¿Quién dijo ponle para acá la escalera? Ya aún no dije. ¿Quién dijo? Ey, yo no decidí por mi cuenta, güey. A mí, güey, me metieron ideas. ¿Y quién te metió ideas? La gente aquí, güey. Ay, güey. Se me miraba así. ¿Qué? ¿El escen? ¿Cuál, cuál? Ahí está la chancla, mira. Digo, tú lo miraba. No, para dentro, para dentro. ¿Qué se acabamos de hacer? Está ligado, está ligado. Está ligado. ¿Vamos a dejar el ruso ahí arriba? Está ligado, ay, qué sé qué. ¿Vamos a dejar el ruso arriba? Hay que se quede. ¿Qué pasa de mi madre? Uy. ¡Five! ¡Se me fue! ¡Five! ¡Vamos a hacer el relax. ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? Pues no sé. Ey, esos chamo, ¿y para qué son? Se está cagando este, que lo cague. ¿Qué? Que lo cague, se está cagando. No, mamá. No, mamá. No, mamacita. Ey, ey, ey. Ya se fue el paso. Eres ese simio. ¿Eso chamo, por qué lo quieres? ¿Cuál es? ¿Eso chamo? ¿Y ojalá? Y acá, cada quien hay que agarrar un bote y lo ilustrar. Chamo, chamo. Sí, lo llenamos de chamo, güey. Acá la maraca, acá la maraca. ¿Pero todos? Sí. ¿Ah? Hay que dejarlo en rojo. Uno y yo, uno y yo. ¿Se acó? Me vea que está muy espeso esta madre, güey. Hay que ilustrar. Hay que echar el agua, el agua. Pero salen acá como, güey. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? El agua. El agua. Que gana uno y calma una sopita ahí en el... Está bien, está bien, padre. Está bien, está bien. Así salen, salen, salen acá. Ey, ¿están listos, güey? Se quito, se quito. Está el suyo. Va a estar velita esta madre. Ey. Stalin, bravo, ni largo. Ey, vénsela a Verdi, güey. Te voy a saber. Ay, güey. Ey, guachi. Ey, cállate, calmado, calmado. ¿Qué serviste? Ahí está, ya. Creo que se voy. Sí, se va a agotar. No, 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 no. Shh, 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 shh. Calle. Una. 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 Ay, güey, ché, güey, ché. Ché, güey, ché. Ché, güey. Ché, güey, ché, güey, ché. Ché, ché, güey. Bájense a la verni, güey. Bájense a la verni, güey. Me cayó un otro puente, madre, güey. Bájense a la verni, güey. Se lo pasa. Me arde un culero, güey. Tíratelo de aquí o qué? ¡Eh, güey! ¡Palada, palada! Se tiró, güey. Le corro gel y el agua, güey. Ché, ché, ché. Eh, trájale una toalla, güey. Tíratelo una toalla. Tíratelo, tíratelo un trago. Tómalo un trago para el frío. Tómalo un trago para el frío. Eh, trájale una toalla, güey. Trájale una toalla. Está semblando, Miguel, güey. Eh, te va a enfermar este güey. Trájale una toalla. Eh, trájale una toalla, güey. Ah, nadie trájale una toalla. Corre, corre. Eh, güey. Ché. Ché. me está batiendo en la cara se cayó la cara que te paso? te quedaste en el sol o que? no te pusiste bloqueado mi hijo que? hay que ponerle una cajita feliz en la espalda todavía no en el viaje pues ya se fueron tres razas otra vez otra vez se quedó dormido maquinazo maquinazo no 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 hijo de esas perras ya wey que se vio maquillado déjelo dormir maquillá se lo el roca tiene rato de arriba ya no dijo nada se lo veía le voy a dar una pulmonía y le pasa nada no paniqui checa 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 pon la escalera y checa Miguel es un bañera. ¿Qué pasó, Miguel? Nada, güey. Ah, no. Me bañé, fue para dar la ropa, güey. Estaba... Estaba colorada, güey. Sí, sí, sí. Vamos a ver si esto se me fue para el hoyo. Ella no quiere grabar. Yo ya me quedo dormido, güey. Sí, sí. ¿Qué? ¿Quién rasqué? Está dormido allá arriba. Sí, sí, se quedó dormido. Hizo una cama con las tamas a la mano. ¡Neta! ¡Neta, neta! ¡Neta, güey! ¡Neta, para llevar el pastel! Mira, el niño, el niño está viendo. Ey, 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 pero no nos hagan ruido con la cámara. ¿Qué es el pastel en la cámara? Pero ¿cómo la vamos a hacer, güey? Ponemos la escalera y nos subimos. Pero barrio, tengo que subir barrio. Sí, 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 sí. Se dormía, entonces tú se componges. Sí, güey. Tú háblale, güey. Hace un tiro, güey, guacha. Vamos para el pastelazo, así para bajar. Verguiza, güey. Por los árboles. Tocala, maraca. Traemos el pastel. Trae, 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 trae. A tu madre, le traigan al patrón, le traigan al patrón. Ey. No, pues ya sabía que aquel güey vino a buscar comida en cuanto llegó. Lo puse acá, lo puse acá, lo escondí acá. En el cajón ese. Sí, ya te duerme en gallo. Ahí fuera. Ahí, ahí, ahí. Shhhh. ¿Tú graba? ¿O no? ¿Filma o no? ¿Filma o no? ¿Filma o no? ¿Filma o no? Se me va a caer la cámara de pura risa, güey. ¿Filma, seco? ¿Tú graba con su celular? A ver. ¡Ah! Se realiza. Ahí tiene mi teléfono. ¿Qué, cabal? ¿Cómo se va a atrever? ¡Fu**o! 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 ¿Cómo nosotros si pasa el buen día que se está haciendo una cama con la rama? Eh, güey, no. No, güey, no. Otra vez no. Eh. Ey, pero si está bien nacido. Sí. Porque si no, güey, no. Antes de que te ponga el papelazo, va abajo. Tenía una cama de hoja. ¿Eh? Tenía una cama de hoja. Ah, qué. Sí. Ya sé. Seguridad, seguridad. Sí, sí, sí. ¡Shh! ¡Shh! ¡No le llen! ¿Cómo se está mal al campo, güey? Vamos a subir. ¿Dormido, no está dormido? ¡Ya! ¡Eh! ¡Espera la cama! ¡Supale 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 la cama! ¿El padre está arriba? ¡Desde! ¡Supale la cama! ¡Supale la cama! ¡Supale la cama! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Arriba con ustedes, chifre de su perra, madre! ¡Ya cámbiala! ¡Ya cámbiala! ¡Ya cámbiala con la asesina, madre!